Yo considero de suma importancia la calidad, no sólo en la preparación de ellos para que sean capaces de responder a los retos de la educación actual, sino también porque les abre muchas puertas en el mundo laboral. Fíjense que desde que nos hemos acreditado, bueno siempre ellos han logrado un trabajo inmediatamente, pero desde que nos hemos acreditado hemos tenido unas demandas de egresados que han superado a los años anteriores. Entonces yo creo que eso es un logro grande y por los comentarios y los testimonios que yo recibo de muchos de ellos, es que en dónde van, los consideran y dicen, ah son de Monterrico que es una entidad acreditada. Y dentro del mismo marco de la calidad, cuando nosotros nos lanzamos a este proyecto, sólo pensamos en los estudiantes, esa es la verdad. No imaginamos que también para la institución el tema de la calidad iba a ser tan vital. Tenemos constantes peticiones de entidades y sobre todo hoy del Estado, 14 programas de segunda especialidad que estamos llevando en casi todas las regiones del país. Incluso vamos a incursionar en dos campos sumamente nuevos que por otro lado son los más vulnerables, los que más calidad necesitan, que son los niños especiales y el mundo rural. Creo que eso para nosotros es como la mayor recompensa de habernos lanzado a este trabajo, que por otro lado es muy arduo, pero muy necesario. Internamente se ha creado también como una cultura de la calidad. Los profesores, los estudiantes, todo el personal estamos siempre buscando cómo prepararnos más, cómo dar mejores respuestas a las demandas del país. Y sí, llevar adelante nuestra profesión de una manera cualificada. Bueno, esto es una carrera que nadie la para ya. Una vez entre en este camino, tiene que seguir y seguir. No, no podemos parar. Nosotros estamos sumamente agradecidas a Coneace porque desde el primer momento en que se nos ocurrió entrar, Coneace nos acogió de una manera muy abierta, nos abrió sus puertas y nos invitó a sus talleres, nos capacitó, nos brindó los materiales y experimentó aquí con nosotros, validó con nosotros los primeros instrumentos. Entonces, todas esas ayudas que nos brindó Coneace fueron de vital importancia. Y luego en el transcurso del proceso, pues también en el momento en que nosotros los buscábamos para orientaciones muy puntuales, siempre hemos encontrado la ayuda, la orientación. Estamos muy agradecidas a Coneace. Y mantiene ese interés por nosotros. Por ejemplo, este año nos han llamado varias veces. Ya, ¿cómo van? ¿Qué están? Sí, sí, no se preocupen. Y nosotros nos volvemos a presentar. Queremos seguir en esto. Sí, de hecho hay un abismo entre el joven que recibimos y el joven que lanzamos al mundo laboral. Un abismo. Porque un 80% de nuestros jóvenes proceden de los conos. Son los sectores de CDE, de ahí provienen. Entonces, en muchos casos nosotros tenemos que empezar poniendo las bases. Pero cuando egresan, realmente son otras personas. Tal vez porque aquí en nuestra estructura curricular, el factor desarrollo personal es muy importante. No solamente el factor cognitivo, sino que como personas desplieguen sus capacidades. La formación en valores también es prioritaria y es fuerte. Entonces, eso les da un perfil que los capacita para ir a cualquier centro. Privado, parroquial, público, por supuesto. Y la práctica docente que empieza en primer año. Es una novedad nuestra. Una cosa muy específica de esta institución que los ponemos en contacto con el mundo educativo desde el primer centro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!